No me van a creer Cuando les diga lo que pasó He perdido mi gran amor Porque bailar cha-cha-cha no sé Ella me dijo tienes que aprender Todo el mundo ya se enteró Que es una moda que regreso No me la voy a perder Perdí porque el cha-cha-cha, el cha-cha-cha no sé Se fue porque no aprendí el cha-cha-cha muy bien Nunca me imaginé Que el cha-cha-cha fuera a regresar Bailando suave pude apreciar Que es bien sencillo y fácil de aprender Con un poco de concentración Les aseguro que aprenderé Quiero volver con mi gran amor Que no lo voy a perder Perdí porque el cha-cha-cha, el cha-cha-cha no sé Se fue porque no aprendí el cha-cha-cha Y que esta historia sirva de experiencia Lo que fue bueno, bueno siempre será El cha-cha-cha tiene tremenda fuerza Se va a quedar y a tu edad Se va a quedar el cha-cha-cha Un, dos, tres, cha-cha-cha Un, dos, tres, cha-cha-cha Un, dos, cha-cha-cha Un, dos, tres, cha-cha-cha Ay mira dicen que la rumba se puso bien caliente La rumba se puso sabrosa Ya no están más a mi largo corazón Y sigo cantando Una mañana linda Vaya que rico el cha-cha Vaya, póngale Salito ¡Vaya que rico el cha-cha! Pósalo 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 Que vacilo Cha-cha-cha es la cosa Que vacilo El rico cha-cha-cha que te traigo pa' bailar Bonito Pósalo 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 Pósalo